Ahí hemos escuchado a la Presidente Ayuso hablando de la famosa fachosfera. No hay ni que responder a Sánchez. Un tipo que está aliado con los terroristas de Tsunami Democrático, con los cachorros terroristas de Puigdemont, con los terroristas con el brazo armado y político de la banda terrorista ETA, con los comunistas, con los que tienen un golpe de Estado. Que tengamos que responderle que si hay fachosfera, es que ya es el colmo. Amigos, lo que en estos momentos hay es una situación muy delicada para España como nación. Es cierto, es cierto que la amnistía va a salir del Congreso de Diputados moribunda, con una bombona de oxígeno. Alguien tendrá que salvar la amnistía. Y el Senado tiene que coger y ser quien mate la amnistía. Luego lo veremos, amigos, por qué el Senado tiene que ser tan determinante para matar la amnistía. Por una sencilla razón. Dicen, no, es que el Senado nunca, no ha hecho nada con respecto al Congreso, porque nunca hemos vivido un momento tan grave. Pero el Senado, amigos, puede, lógicamente, tiene que pasar a admitir la ley de amnistía, la califica la mesa del Congreso y la mesa del Congreso, le tiene, perdón, del Senado, tiene que decirle directamente a esta gente que, lógicamente, si quieren una ley de amnistía, pues tendrán que reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque vulnera artículos 62, 66, 117, etc. Y esa amnistía tendría que pasar de nuevo al Congreso para que hicieran una reforma de la Constitución, porque no tiene cabida. Pero, lógicamente, amigos, no podemos estar esperando ya más manifestaciones que si Europa, por supuesto, yo estoy a favor de Europa y creo que los jueces europeos van a tumbar la amnistía. Pero como Estado y las instituciones de Estado tienen que poner fin a este circo. Un circo muy peligroso, amigos, porque, atención, que Puigdemont, ojo, cuando dio el golpe de Estado, tenía aliados muy claros y venían nada más y nada menos que de la estepa, de las estepas rusas. Atención, que en Europa ya están viendo el peligro que significa Puigdemont porque Putin podría tener una puerta de atrás que sería Cataluña con este tipo gobernando. Vamos a escuchar esta noticia que nos habla cómo el juez García Castellón directamente está enlazando el terrorismo de los chicos de Puigdemont y Puigdemont en la cabeza con un auténtico complot internacional dirigido y apoyado desde Rusia. Veanlo. El que investiga el papel de la plataforma Tsunami Democratic en los disturbios posteriores a la sentencia del juicio del Prusés ha acordado este lunes prorrogar por seis meses las pesquisas dado que faltan diligencias que practicar y aún se espera tanto la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Supremo sobre si las pesquisas deben dirigirse contra expresident catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo. En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón explica que la prórroga va inicialmente hasta el 29 de julio. En su resolución indica que del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que Tsunami Democratic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva. El instructor recuerda que la investigación ha resultado compleja y ha requerido actuaciones fuera del territorio nacional con la emisión de comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a Estados Unidos, Suiza, Canadá y Países Bajos que precisaron de sucesivas ampliaciones lo cual ha llevado a periodos más largos para su ejecución. Además ha incidido en este nuevo auto en que los hechos encajan en el delito de terrorismo y ponen sobre la mesa hasta tres convenios internacionales para apuntar a su tesis. Uno de ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo firmado en Nueva York el 9 de diciembre de 1993. Pues amigos, ánimo al juez García Castellón. De hecho, hoy en Cerrad, todo el mundo animando al juez García Castellón, amigos, que está poniendo imposible directamente la amnistía. El juez García Castellón ha dado un plazo de investigación para el tema de Tsunami Democrático de seis meses. Y ojo, que aunque Puigdemont quiere que de nuevo se metan enmiendas, los juristas directamente ven que la amnistía de Puigdemont no va a tener cabida, que jueces y Europa la van a tumbar por una sencilla razón. Porque el terrorismo, pues lógicamente, no va a tener cabida dentro del derecho de la Unión. Por lo tanto, Puigdemont está ahora mismo que se tira, se tira de los pelos. Y Sánchez, por otro lado, quiere ganar tiempo como sea. Sánchez quiere ganar tiempo porque mientras todo esto está pasando, Sánchez, ¿qué es lo que quiere? Pues que se haga una reforma del Consejo General de Poder Judicial. Por cierto, que ya va a entrar Europa. Graso error para el Partido Popular. Porque cuando se te está dando un golpe de Estado no tienes que negociar nada con Sánchez. Olvídate de negociar. Tiene que ser un enfrente total contra un tipo que quiera aniquilar el Estado de Derecho en España. Pero si Sánchez le damos tiempo y es capaz de tomar el Consejo General de Poder Judicial, pues todo cambiará de una forma tan radical que lo que hoy podemos decir que es una amnistía que está moribunda, a punto de morir, nada más salir del Congreso de Diputados. Si le dan el toque final en el Senado, si le dan el toque final, pues amigos, si Sánchez es capaz de quedarse con el Consejo General de Poder Judicial, después de una negociación absurda que ha propuesto el Partido Popular en Europa, lógicamente estaríamos ante el fin de nuestra nación y ante el fin de nuestra democracia. Vamos a escuchar también a Felipe González, amigo. Felipe González, lógicamente, es el portavoz de la oposición dentro de la socialdemocracia española. Y lo ha dicho muy claro, muy claro, más claro que claro. Escúchenlo. ...sin respuesta. Pero pregunta, desahóguense. ¿El cartel de la semana Santa Sevilla le ha gustado? Pues a mí no me ha parecido tan llamativo, ya veo que hay polémica con eso, me parece bien. ¿Y de la ley de amnistía que me tienes que votar al Congreso? ¿Cuál era la posición? ¿Os la recuerdan? No, pues la saben perfectamente, la misma que tenía el Gobierno el día 23 de julio. Por favor, muchas gracias. Gracias. Pues exactamente, amigos. ¿Cuál es la posición de esta cadena, de este programa, de este presentador, respecto a la amnistía? La misma que tenía Sánchez el 23 de julio.